Mario Magdáspara, Ecomedios, Monumentos, al triunfar en la muestra o muestra o festival de Venecia, mi obra maestra dirigido por el argentino Gastón Duprat, con grandes actores, por supuesto, con Brandoni, con Franchella, con Andrea Frigeria, que está espléndida, y demás, hizo resurgir la trágica comedia italiana que nosotros adoramos y adoró el mundo. ¿Por qué fue tan breve ese esplendor del cine italiano? Vado con un amigo que realmente vive en el corazón del cine, me lo dijo. Fellini, Antognoni, Dinorrici, Monicelli, De Sica, claro que eran geniales, pero eran pocos. Era un grupo, un grupo genial, un grupo admirable, de películas que identificaban a la condición humana como nadie, pero como eran pocos, fueron desapareciendo. Y así el cine de la Italia de los años 60, 70, que vive en nuestros corazones, se extinguió. Vive en nuestros corazones. Pero, desde el punto de vista biológico, y ese grupo, al ser pequeño, se terminó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!